Saludos Saludos para el amigo Eugenio González Vázquez Que se encuentra allá en California Báilele bonito ¡Ay, ay, ay! Y saludo para el amigo El Euterio Salvador De San Juan del Río Veras Y báilele bonito, compa Saludos para mi amigo Crispín Palma Juárez Que se encuentra allá en Salina, California Saludos para toda la gente De Mistekapa, Guerrero Báilele bonito ¡Eso, Pancito! ¡Gracias!